Aunque no es mal, que es un maldito, perdoe y paz, sin Jesucristo, si a lo que me gusta, la paz con Dios, no habrá más guerra, no habrá más llanto, no habrá más llanto. La paz que necesita el mundo, sólo en Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. La paz que necesita el mundo, sólo en Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Jesucristo está, la unidad se hace necesaria, en toda la humanidad. Santo, santo, es poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz, y ver besos secos, con vida otra vez cantará una voz, aleluya, santo, santo, es poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiemblante, los demonios huyen al tensionar el nombre del rey de reyes. Ninguna potencia, nada resistirá, la presencia y el poder del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. Aleluya, santo, 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 es poderoso, el gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. La tierra tiendan a tener Y los demonios huyen Al mencionar el nombre del Rey de Reyes Ninguna potestad, nada resistirá La presencia y el poder del granjo sol El 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 granjo sol Y hacia adelante el país. Aquí tengo el resumen de noticias. Acción Comunitaria RD para la revista informativa. Martes 26, septiembre 2023. Llega a nombre de los candidatos Mártires Castro, Manuel Producto, Victoriano Gómez y Freddy Sortís Manengos. Villa Nazaret muere de varias estocadas. Hombre en mano de su suegro por supuesta agresión a su hija. Moradores de los Prados de Cumayaza denuncian después de que el Ministerio de Obras Públicas hiciera trabajo de Inbornales en la avenida Profesor Juan Bosch. La entrada del referido sector se inunda. En la India, bebé nace con 26 dedos. Los padres creen que es una reencarnación de una deidad blanca, señor Tuira. Resumen de noticias. Acción Comunitaria RD para la revista informativa en la voz de Raulio Mejía. Sigo buscando. Vamos a ver. Vamos a ver si me encuentro con... Medios comentando. Dice de Pocho Pado a Manuel de Paula Lizardo. Apresan bandas con 40 tarjetas de diferentes entidades bancarias. Ladrones de tarjetas. Se trata de Eduard Arnau Rivera. La magia. Te van a poner ahora a hacer un número mágico ahora. Charlatán. Y entonces me encuentro aquí con... Resumen de mártires. Noticias y más para la revista informativa. A nombre del consorcio empresarial FIG. De préstamo fácil y sin muchos papeleos. La policía informó que se encuentra tras la captura de un hombre de 60 años por ultimar a su yerno. En momento en que este último discutía con su hija. Agentes policiales adscritos a la Subdirección Regional Este de la Policía Nacional. Apresaron en flagrante delito a un integrante de una presunta banda criminal que se dedica a realizar fraudes electrónicos. Autoridades de la Policía Nacional. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. Dieron muerte en la noche de lunes a Alex Pratt. Buscado por varios incidentes relacionados con la operación de puntos de drogas. Perteneciente a Luisito La Uva en Montecristi. Resumen de mártires, noticias y más para la revista informativa. A nombre del consorcio empresarial FIG. En la voz de Braulio Mejía. Y ustedes sigan ahí. Bébanse su café, su chocolate. O siga ejercitándose como está Manuel Plao en este momento. Nosotros volvemos en breve con más de la revista informativa. Doctor José Reyes Gómez. El cirujano de las varices. Cirujano vascular y endovascular. Trata la trombosis venal y trombosis arterial. Todo lo relacionado a la circulación de la sangre. Realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación. Lunes, miércoles y jueves en la clínica Canela 1. Los martes en el Buen Samaritano. Llámalo al 829-881-9789. Frank Teléfonos. El papá de los accesorios originales para celulares. Plaza Artesanal, Antiguo Mercado Municipal. Préstamos e inversiones Cedeño. Cuando se trata de negocios hipotecarios, aquí está la mejor opción. Préstamos con su tarjeta de nómina. Descuentos especiales para pensionados. Necesitas un préstamo. Necesitas dinero. Ve donde Kilo. Kilo te presta. Y te ponen buena. Préstamos e inversiones Cedeño. Calle Segunda, número 16, Villa España. Teléfono 809-224-5801. Sabemos que tu familia merece lo mejor. Y para que disfrute del confort y una buena calidad de vida, le ofrecemos el residencial Los Adrianes Residents. Un residencial ubicado en Romano del Oeste, al final de la calle 9, cerca de Quintas Don Felicín y Las Orquídeas. Este proyecto cuenta con los servicios de agua, luz, calles explotadas, internet y garita con control de acceso. Los Adrianes Residents. Para información y ventas, comunícate con Fagesa Negocios y Servicios, al 809-543-5992. Representado por Francisco de Jesús. Los Adrianes Residents. Ferretería Abreu Valdés, en la Rafael Fernández Domínguez, número 100. Todo lo que buscas en un solo lugar. Materiales de construcción, madera, pintura, artículos ferreteros y mucho más. Jesús Valdés, sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio. 809-813-4281-829-767-7776. Autoservicios Sánchez, en la Gregorio Luperón, frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar. Abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. Todo tipo de lubricantes, seguros, cambio de aceite gratis. También tienen servicio de mecánica. Y muy pronto, chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo. Domingo Sánchez, su propietario. Y las atenciones de Enrique Reyes, el gordo. Ese sí sabe de aceite. Más de 38 años de experiencia. 809-556-4447. 829-843-2953. Autoservicios Sánchez. Continuamos, señoras y señores. Una nota me llega por acá. Dice, buen día, profesor. El precandidato a regidor por la fuerza del pueblo, municipio Villahermosa, africano, con mi barrio. Pasa a apoyar el proyecto Sandy Constanzo, alcalde, por este mismo partido. Africano es un destacado joven de Villahermosa que desde hace un tiempo viene rescatando jóvenes perdidos en los vicios. Este dice que Sandy Constanzo garantiza el triunfo de la fuerza del pueblo en Villahermosa. Y como él no quiere perder, le brinda todo su apoyo. Uy, bueno, el melado de Sandy sigue jalando. Estaban echando al pista al periquito y salió Cuervito. Señores y señoras, mañana Villahermosa estará de júbilo. Sí, porque mañana cumpleaños, un hombre de prestigio, de una trayectoria impecable. Y señor, mañana el señor Héctor Reyes estará de cumpleaños. Y desde hoy, Sandra Reyes y todos los reyes, la doctora Juana y todos los reyes. Y este quien les habla, le estamos enviando felicitaciones para don Héctor Reyes. Que Dios lo bendiga muchísimo, príncipe de Jesucristo. Bien, seguimos entonces. Andima Travels en Consulting es tu agencia de viajes y amiga fiel. Recuerde que usted puede viajar a cualquier parte del mundo, a cualquier parte de este país. Con los servicios, las orientaciones de Andima Travels en Consulting. En la calle Eugenia Miranda, esquina Diego Ávila. Ya lo puede buscar en Instagram o puede usted fácilmente llamar a los teléfonos 809-384-4239 o al 849-206-2209. Veamos cómo está parte de nuestro país. Bueno, antes de, sigue acumulándose mucha basura en el municipio de Villahermosa. Mucha basura. Parece que los destartaladitos camiones que habían por ahí deben estar en el taller. Mucha basura en Villahermosa. El gobierno acusa a Haití de violar el Tratado de Paz firmado en 1929. Levantan tricheras cerca del canal en el río Masacre. La tasa de homicidios baja según la Policía Nacional. Dice, así mataron a ganadero y familia en Dajabón. Cisarril atiende 32 quejas contra clínicas por robos indebidos. ¿Qué más? ¿Serán sepultados hoy restos de hija de Juan Bosch? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más de nuestro país? ¿Qué más podemos ver? ¿Cómo funcionará el canal de la vigía en Dajabón? El PLD escogió sus candidatos para próximas elecciones municipales durante el fin de semana. Oh, pero no han dicho nada. Dime, Rodolfo, entonces, ¿cuál es, Pan Villahermosa, tú o Félix? ¿Tienen que hablar? Ah, bueno, lo mejor lo mantienen en secreto. Tienen, creo que hasta el fin de mes que viene para conocer, creo yo. Dice que el gobierno dominicano indica peligros que traería canal en Río Masacra. Reitera detener construcción. Y sugieren ponerse ropa con mangas largas por el dengue. Así más o menos, menos o más está nuestro país. Viajemos, viajemos, veamos parte del mundo. Lo hacemos a nombre de Melisa Comercial, que ha sido, es y siempre será la verdadera amiga del hogar. Tiene precios de madre todo el año, sí. Y ahora con ese nuevo local, con un parqueo, ay, 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 cuantas facilidades para sus clientes. Ahí está Don Mélido Mercedes, su amada, querida, distinguida esposa Esther, sus colaboradores, Gilla, la Cuellana, la reina del Cueiza, Cataveras, la leyenda Alfonso, David, y los muchachos en las áreas de facturación y caja. Melisa Comercial, en la revista informativa, te presenta el ámbito internacional. Retirán la estatua de un cardenal alemán acusado de pedofilia. Ay, mis hijos, cásense, porque queda demasiado leído. Pues, bueno, el 81% de las muertes por sobredosis en Nueva York fueron por fentanilo. Ay, padre, oye eso, 81%, eso es muy alto. Cada día en Perú, cuatro niñas se convierten en madres, Dios amado. Casi 35.000 migrantes han ingresado de forma irregular a Chile en el 2023. Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La ciencia halla que el Homo Sapiens se mezcló con otras clases de humanos. Ortega clausura una importante escuela de negocios. Corea del Sur amenaza con acabar con el régimen de Corea del Norte si hace uso de su arsenal nuclear. Y Trump afirma en un acto de campaña que quiere comprarse un arma pese a que lo tiene prohibido. Ese loco debe comprar. Y en el ámbito de los deportes de Chireno Tenis, el palacio del tenis en esta ciudad de la Romana y en todo el este del país, con un local que vale por tres, ubicado ahí en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Recuerde que tiene ventas al por mayor y detalles. Ponga su tienda y surtase ahí en de Chireno Tenis. Elvis Chireno Y que ahora será el equipo de un expollero que van a enviarlo a apoyar a otro candidato. ¡Tú sí sabes de tenis, papá! Steve Kerr a su último año de contrato con los guerreros del Estado Dorado. Gigantes comienzan entrenamiento con la presencia de jugadores estelares. Por ahí está Jordani Valdezpin. Ángelo Valles pide compromiso y disciplina. Sean fortaleza de los jugadores de las Águilas. Jesús Mejía, gerente de los Toros, dice que hay posibilidades de que Vladimir Guerrero Jr. pueda jugar. Bueno, su tío jugó, pero no era una superestrella en aquel entonces. Los astros superan a los marineros con una actuación de antaño de Justin Verlander. Hasta aquí este resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejú. El tituado de la mañana. Agradeciendo a todas las personas que están en sintonía con nosotros a esta hora. Ya son las 7 con 20 minutos. A Somiro Expreso Romana para viajar seguro, confortable y llegar a tiempo. Envío de paquetes y valores. Unidades en óptimas condiciones. Choferes y cobradores uniformados y decentes. Recuerde que puede usted también comprar creatina monohidratada, proteínas, suplementos alimenticios. Para usted o para sus hijos. Incrementar su energía, fuerza y masa muscular. Solo tiene que llamar a André Faiter al 849-655-3574. De Cady Cargas en Transporte y Mudanzas. Siguen haciendo la diferencia. Transporte y Mudanzas a todas partes del territorio nacional. Comunícate con Cady Channel Rivera al 809-270-8574. Centro de gomas, Neno, gomas para todo tipo de vehículos, venta, reparación y baqueteo de radiadores. De 6.30 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días están en el Jovo Villahermosa. Puede llamar al 809-916-1520. Por ahí está Catey y el Greñú. Centro de Estimulación Temprana y Desarrollo Infantil, SECDI, ofrece servicios de guardería, estimulación y orientación psicológica. Romana del Oeste, calle 17, esquina B, número 7. Comunícate con la licenciada Lady Nova al 829-941-6145. Al 809-454-2769. Siempre, pero siempre hay una manera de hacer mejor las cosas. Y junto a ti, yo puedo. Lo dice ahora Sandy Constanzo, desde la fuerza del pueblo. Magama Sport, el mundo del buen vestir en Villahermosa. Tiene gorras, tenis de todas las marcas para niños y adultos. Pantalones, camisas, correas, prendas, polocher, t-shirts. Todo para damas y caballeros. Duarte, esquina Gaspar Polanco. Con las atenciones de doña Elvira y su hija Maciel. Comunícate llamándolos al 829-601-4534-809731-9252. Copemero, donde encuentras la solución para préstamos, ahorros y las provisiones para mantener surtido tu negocio. Apostando siempre a tu crecimiento y desarrollo. Ven, acércate a Copemero, que están en el mismo mercado del barrio George. Préstamos, ahorros, provisiones, dinero. Ya coronaste, llegaste a Copemero. 7.22, continuamos con el desarrollo de su espacio en la revista informativa. ¿Qué me dice acá? En Guaymate hay una ola de menores calibrando motores por toda la calle, en motores sin placa. La policía, bien, gracias. Pero oiga lo primero, menores. ¿Dónde están los padres de esos menores? Los primeros culpables son los padres. Porque inmediatamente uno de ellos se caiga de un motor, se decocote, o se rompo a una pierna y todo. Y haya que... Entonces están, ay, que hay que ponerle clavo a mi hijo y cuestan 85 mil pesos. Que ayúdame. Entonces, son menores. Son metas, son muchachos, la disciplina, el control. Porque que no puede haber un policía para cada cabezón. Imagínense usted, hay familias que tienen, en una pareja tienen hasta 4 y 5 muchachos. ¿Eh? Menores. Copien de Xiomara Morales que me crió. Yo tenía 19 años. Y ella iba al colegio a ver si yo estaba, cómo yo me portaba. A 1989. Yo con 19 años. Y ya fue como tres veces. Ahí al Dolores Tejeda, donde yo terminé el bachillerato. Y hay una porquería de 6 años, diciéndole malas palabras a la mamá y al papá. Y ellos, diciéndole que no pueden con ellos. Ay, entonces la policía bien gracia. Y los padres de esos menores en Guaymata, ¿en qué están? Jugando dominó, hablando manguasado, plume burro. ¿Eh? Y pensando sacarse el loto. Ah, pero si no. No, si no. Que se caiga uno de esos menores. Para que usted vea que de una vez aparecen los padres de ellos. Que no vuelva Trujillo, pero... Hay que aplicar mano dura en muchas cosas aquí, ¿eh? Me gusta demasiado la cosa fácil. Todo lo que hay aquí es que se lo resuelvan todo. Ay, señores. Aquí tengo la ruta de los camiones para el día de hoy que me envía Ignacio Luis, que invita a los miembros del PRM a votar 18 por Ignacio Luis. Tú me conoces, dice Ignacio Luis. La ruta de los camiones para el día de hoy. El compactador ficha 1, ruta del Picapiedras. El compactador ficha 2, calle de los Maestros. El compactador ficha 12, calle Duarte. Luego seguirá en la calle de la Clínica. El camión ficha 10, sigue en el barrio San Andrés. El camión ficha 6, en Calarrana. Sí, porque ayer no pasó. No pasó por nuestro sector, ¿eh? Bueno, y hay mucha basura por ahí. Atención, Guinguín. Atiende cuando pase el camión, por favor. Para que vaya a sacar el tanque de mi casa. Por favor, si tú quieres. El camión ficha 5, barrio de la Dulcería. Y el camión ficha 20, en Villa Caobas. Esa es la ruta de los camiones para hoy. Seguimos con más de la revista informativa. Hoy es martes 26. Hoy es martes 26. Agradeciéndole a Dios esta oportunidad maravillosa que nos ha brindado de estar aquí con ustedes. Dice que la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana anunció el lunes que ya fueron electas 495 candidaturas de esa organización política de cara a las elecciones municipales del 2024. El PLD dio a conocer esta información a través de un comunicado en el que detalló esas candidaturas. Se dividió en 52 alcaldes, 96 directores, 191 regidores y 156 vocales que fueron escogidos durante el pasado fin de semana. Algunos de ellos, de acuerdo con esta publicación, entre los aspirantes a sus respectivas alcaldías, Luis Alberto de Geda, Municipio Santo Domingo Este, Víctor Fadul Santiago, Lenín de la Rosa, San Juan de las Maguanas, Sergio Sedeño, San Pedro Macorí. Hoy traicionó Sergio Sedeño a los reformistas. Uy, pues era un reformista de mil años. También entonces Rubén Darío Cruz, Rubén Toyote en Atomayor, Teodoro Reyes en La Romana, Fiordaliza Pichardo en Bonao, Fermín Brito en Boca Chica, Pepe Ferreira en Cabral, pues estoy buscando en Villahermosa, no se dice nada. Uy, pues ¿qué pasó ahí? Atención, Raulín, infórmame, infórmame, yo sé que a ti te llegó el comunicado completo. Hay primaria en Villahermosa, hay asamblea. Acaba de decir que el PLD escogió ya el lunes. Esa asamblea de delegados. Está la modalidad de asamblea de miembros, pero también está la modalidad de asamblea de delegados. Ellos se fueron por asamblea de delegados. Bueno, pero el lunes ya en esas fueron 52 alcaldías, 96 directores, 191 regidores y 156 vocales. Ya tienen por lo menos gran parte del trabajo hecho en cuanto a ello. Seguimos entonces... Con esta programación, Transporte Escolar y Excursiones a Reyes. Seguridad, seriedad, honestidad. Si quiere usted hacer un viaje con los miembros de su congregación, con los alumnos de su escuela o colegio, quiere enviar a sus hijos al colegio o a la escuela con personas serias y honestas, ahí está, Transporte Escolar y Excursiones a Reyes. Y el mejor servicio al mejor precio, solo tiene que llamar al 829-987-9901. 829-987-9901. El ingeniero Nelson Wells, un regidor como lo quieres tú. David Rosario, el compadre, regidor Partido Reformista Social Cristiano. Recuerde la jornada de capacitación para emprendedores en redes sociales que tiene la empresa Elegant Media Group. Solo tiene que llamar al 849-875-9106 para que pueda formar parte de esta capacitación y aprender a manejar redes sociales. Elegant Media Group, 849-875-9106. Miguel Charles, trabajando por ti, regidor Partido Reformista Social Cristiano, Villar. Nunca he decepcionado a nadie que me haya dado una oportunidad. Así lo dice Daito Martínez, regidor PRM, precandidato. El domingo, las primarias del PRM. Bien, continuamos. Y vamos en este momento a nombre del Centro de Especialidades Odontológicas de la doctora Sara King, sanando sonrisas y elevando la autoestima frente a oficinas gubernamentales en esta ciudad de La Romana. Con la participación del doctor Juan José de la Cruz, que el máster en Derecho a Laboral, Seguridad Social, prestigioso abogado de los tribunales de la República Dominicana, colega, hermano, amigo, conferencista internacional, activo y caminando hacia la alcaldía, Denis de la Cruz. Gracias, compañero de labor. Licenciado Braulio Mejía Morales, la voz única y original de Villahermosa. Sí, señor. Buenos días, pastor Hilario Valio Díaz. Buen día, hermano. Ministro de la Iglesia Asamblea de Dios Piedra del Ángulo en el Picapiedra. Saludo para el hombre de los derechos humanos y de abuelo autoimpor, Carlos J. Sánchez. También para nuestro experto en asuntos migratorios, pastor de la Iglesia Mansión de Dios, David Antonio. Nuestro corresponsal desde la calle El Hombre Noticias, José Baez. Nuestro cronista deportivo Estrella, J. L. Marte y a nuestros directores, Rafael Carpio Espíritu Santo y el ingeniero Starkey Mendoza. Saludos y buenos días para usted que nos ve, nos sigue, nos escucha, que está atento y atenta a todo lo que traemos cada mañana por esta radioestación Bendición FM y Bendición TV. Vámonos de inmediato con noticias e informaciones de lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. Bueno, el presidente Luis Sabinader anuncia que flexibilizará las medidas con respecto al canal que está construyendo Haití y manifestó que el problema del canal de Haití es el dique que están construyendo, pero entonces mandó habilitar el canal de la vigía o la rehabilitación de ese canal, el canal de la vigía del lado de República Dominicana en la parte alta de ese río, del río Masacre, al habilitar este, este, al hacer la habilitación de esta, de este canal del lado de República Dominicana pues podrán tener un mayor control de las aguas del río Dajabón de este lado Masacre de aquel lado o Masacre de Dajabón porque es una parte del río que se llama Masacre y otra parte que se llama Río Dajabón pero, señores, al finalizar estas informaciones en la que el presidente Luis Abinadel dijo que inmediatamente quede habilitado este, inmediatamente quede habilitado por las autoridades dominicanas el, el canal de la vigía cuando, tan pronto quede este habilitado entonces comenzará a flexibilizar la apertura de la frontera pero, como le dije, cerró diciendo que la frontera nunca más será igual. ¿A qué se habrá querido referir Luis Abinadel con esta parte final? La frontera dominicana nunca va a ser la misma después de anunciar que comenzará a flexibilizar la frontera dominicana nunca más será la misma será que a partir de ahora se enviarán personas se enviarán encargados de la frontera que no tengan un negocio ahí será eso lo que él se refiere que ya no va a haber negocio en la frontera que ya los militares el jefe militar que antes era un castigo enviarlo para la frontera ahora es un premio porque eso no es un secreto para nadie todo el que todo el militar que ayuda que un presidente gane a la la presidencia que lo ayuda particularmente no haciéndole política verdad porque los militares en la república dominicana no pueden hacer política están exentos de hacer política pero si pueden si tienen todo el derecho de decirle a sus familiares por quién van a votar verdad y entonces sus familiares hacen movimientos políticos y activismo político porque ellos si pueden el militar no pero los familiares si casi todo el general que quiere ir para la frontera tiene un hermano que es dirigente político que tiene muchísima muchísima incidencia en diferentes sectores y que lo está poniendo a disposición de ese hermano está poniendo su servicio a disposición del gobierno de turno para que ese general pueda ir a donde hay grasa que es la frontera será eso que se refiere Luis Sabinader esperemos que sea eso lo que se refiere el presidente Luis Sabinader cuando dijo que la frontera dominicana nunca va a ser la misma en esta advertencia entendemos que entonces el presidente va a tomar medidas que transformarán en el sistema de trasiego tanto comercial como de personas por la frontera dominicana eso es lo que se interpretó o al menos se entendió él señala que continuaremos abiertos el gobierno dominicano continuará abierto al diálogo y lo que queremos es llegar a una solución factible independientemente de todo lo ocurrido hasta el momento esas son o fueron parte de las palabras del presidente Luis Sabinader como bien señalaba Braulio hace un momento el PLD anunció haber realizado haber escogido una gran cantidad de alcaldías en el país pero también salió a la luz o salió la información miren que Francisco Javier habla poco Francisco Javier es más estratega que 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 discurso o sea es una persona que su estrategia la va moviendo más que discurso señaló que no son las municipales las que tienen importancia para incidir en las presidenciales que en caso que si la oposición decía Francisco Javier que si la oposición está pensando en una segunda vuelta verdad porque no hay alianza en primera vuelta no se puede pensar en triunfo en al no haber alianza en la primera vuelta no se puede pensar en triunfo en mayo sino en junio y tiene lógica entonces él dice para mí lo más importante es hacer una gran alianza congresual porque las municipales las municipales después que después que terminen si se tiene la intención de provocar una segunda vuelta entonces las municipales no son las que van a incidir en las presidenciales sino las congresuales porque si logra la oposición 18, 20, 22 senadores ya eso marca un hito para la segunda vuelta en una segunda vuelta entonces se estará diciendo no espérate aquí es la oposición logró la mayor cantidad de senadores eso quiere decir que va a ganar la presidencial y por ahí ese es un planteamiento que presentó Francisco Javier y que dice que llevará al seno del comité político del PLD ahora al parecer de acuerdo a esas declaraciones y a lo que se ha estado viendo de cómo se ha ido moviendo el PLD al parecer la es un análisis verdad no estamos diciendo que eso es lo que está eso fue que se acuerda al parecer la alta dirigencia del PLD ha soltado a Abel parece lo que se puede ver es como si Abel le tuviera suelto porque porque están enfocando los cañones a trabajar o sea a organizar sin enfocar la presidencial a menos que vengan en lo sucesivo con una nueva estrategia presidencial es lo que uno va vislumbrando va mirando según se va dando esto ahora que es lo que puede ocurrir con por ejemplo con lo que plantea el propio partido que plantea el partido la alta dirigencia del PLD se plantea que no se debe ceder en los en los en los lugares de alta concentración de votantes o sea hay que buscar la forma de de ver como en esa parte se hacen se busca la forma de se llega a un acuerdo en el que se le logre vencer al 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 oficialismo o sea no se puede sortar no se puede dejar libre los los pueblos de alta concentración de votantes que ahí es donde hay que hacer la mayor el mayor esfuerzo de acuerdo para poder para poder entonces derrotar el oficialismo porque de lo contrario no se podría derrotar el oficialismo un planteamiento un planteamiento que al a mi entender a mi parecer a mi parecer de darse al único que favorecería sería al doctor leonel fernández de darse así con ese planteamiento que que hace el partido y está y lo veo bien porque si se logra una buena concertación en los pueblos de mayor concentración de votantes hay mucho más seguridad para el bloque opositor derrotar el oficialismo ahora eso enfilaría o daría una señal muy clara sobre quien sería el que más ventaja sacaría de eso a que se debe o porque lo digo en una marcha en una caminata una marcha una caravana lo que sea que se haga donde hayan donde complujan colores verdes morados y blanco y aparezca la figura del presidente leonel fernández va indiscutiblemente a crear una mayor atracción que la de abel y que la de miguel vargas indiscutiblemente si los tres se le da la oportunidad de hablar podrán dar un discurso muy lindo pero la figura central de ese evento lo será indiscutiblemente el doctor leonel fernández pero vamos a ver cómo el bloque opositor se va poniendo de acuerdo lo que sí que toda esta situación no solamente tiene nervioso al oficialismo también dentro de las filas del bloque opositor hay mucha gente temblando y nervioso y asustado y cuidado y que me quiten y que me ponen y que viene este y que ahora viene aquel y que yo no sé si yo voy o si no voy hay mucha gente con esa situación así como en el PRM hay incertidumbre por los acuerdos que están haciendo las altas dirigencias del partido y por las y por las movilizaciones los movimientos estratégicos de último minuto que están haciendo los partidos también en el bloque opositor está pasando lo mismo o sea hay incertidumbre en todos los aspectos aquí nadie absolutamente nadie tiene ninguna eh tranquilidad ni paz aquí todo el mundo está en vela esperando mirando moviéndose haciendo su haciendo su eh su trabajo para ver cómo logra eh cómo logra conectarse qué es lo que también está ocurriendo que la ciudadanía los votantes la las personas están también escogiendo que es otra cosa que los partidos tienen que comenzar a poner eh poner poner ojo prestar atención la ciudadanía también está escogiendo ah que ustedes están haciendo sus amares entonces pero también la ciudadanía está escogiendo la ciudadanía está diciendo Pérez este nosotros estamos revisando a ver qué es lo que nos conviene y están desde ya haciendo compromiso los ciudadanos y están enfocando sus intenciones hacia candidatos en específico candidatos particulares están mirando candidatos ya no solamente están mirando partidos están mirando candidatos y están buscando la conveniencia con los candidatos que están presentando propuestas vamos a ver en qué queda todo esto porque de verdad que está sumamente interesante seguimos con más de la revista informativa braulio atención mujeres jóvenes prepárese a participar en el curso taller sobre bandejas personalizadas que auspicia licha decocrafia snack y magnífica y excelente aprenda técnicas de envoltura tipos y tamaños de bandejas cotización presupuesto y muchas cosas más 30 de septiembre es decir el próximo sábado de 2 a 6 de la tarde comuníquese con Viviana al 829-695-8094 o al 8097-2975-41 curso taller de bandejas personalizadas la ferretería Abreu Valdés todo lo que buscas en un solo lugar allá en la Rafael Fernández Domínguez número 100 Jesús Valdés quien sigue haciendo de Villahermosa su mejor municipio presentamos en la revista informativa la participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo muy buen día Braulio Mejía Morales la voz de Villahermosa sí señor saludos y buen día al doctor José de la Cruz Kelly máster en Derecho Laboral así es Denis de la Cruz así también envío saludos especiales ausente hoy otra vez Carlos Javier Sánchez a él le dicen abuelo es el mismo de abuelo auto import en la curva de la Pedro Lluveres aquí en la Romana hay una empresa que vende vehículos que se llama abuelo auto import al lado al lado está la casa del alternador y los motores de arranque abuelo está de abuelo la casa los celulares esta gestora de negocios y más y si va por la Padre Abreu encontrará a Fragancias Internacionales Grandfather y a todos ustedes señoras y señores buen día que Dios les bendiga a todos y todas de una manera abundante de una manera poderosa en este día que Dios pone a disposición de nosotros hoy es martes 26 de septiembre del año 2023 es el ducentésimo sexagésimo noveno día del año ducentésimo sexagésimo noveno significa que transcurren 269 días y quedan 96 para que termine este año 2023 26 de septiembre día mundial de prevención del embarazo no planificado en adolescentes es la efeméride más destacada para hoy es más bien una campaña educativa que tiene como propósito crear conciencia entre los jóvenes para que conozcan las diferentes alternativas anticonceptivas que existen y que también puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual sobre su salud reproductiva para que bueno para prevenir el alto índice de embarazos no planificados en niñas y adolescentes que hay en todo el mundo en república dominicana tenemos el dato de que aquí en las zonas rurales el 60% de de los embarazos son de jóvenes entre 10 y 19 años normalmente en la tasa el porcentaje de los nacimientos del país el 25% de los nacimientos en este país ocurren en mujeres entre los 10 y los 19 años de edad y por eso les dije que en las zonas rurales en los campos no es el 25% no es el 60% de los nacimientos sino que el dato dice el dato dice recuerdo que el 48.5% de los adultos que se unen con una mujer o que tienen relaciones una mujer el 48.5% es con menores se supone que es ilegal en la República Dominicana sin embargo aquí el 48.5% de los hombres se juntan o se casan con una menor en las zonas rurales ahí es que aumenta un 60% entonces ¿qué está pasando con esos hombres que lo que quieren es vivir con muchachitas? pero uy el número alto el número alto estamos hablando de que 48% 48.5% de los hombres que se casan y se juntan con una menor Dios mío o tienen relaciones habituales con una menor o tienen relaciones sí pero no habituales habituales o sea que es una mujer ya conviven sí sí y ese número es una mujer de la zona en los campos y bueno bueno estos días el domingo iba yo para el campo para allá y me fui por donde le dicen oye puerco que pasa por el bate y cuchilla y llegado el bate y cuchilla una niña que tiene que tener algunos 8 años agarrada un tanque de eso de basura meneando de manera cadenciosa dándole cintura porque había un había un reggaetón en el colmado que está ahí y ella estaba por una cosa Dios mío dice una persona que va con nosotros y dice mi esposa fresco me mira eso muchachita mira como está en los campos porque están saliendo preñadas sí en esos barrios señores de Villahermosa hay muchos muchachitas que no saben bañarse todavía están preñadas no ya están preñadas y en otros lugares que pasó que pasaba en el 10 de Cumayaza cuando estaban construyendo la autovía bueno muchas de esas muchachitas los trabajadores se le ofrecían y madres se le ofrecían porque entendían que eso era una salida y hubo algunos que se la llevaron literalmente ahorita leí algo del Perú que hay un del Perú también un porcentaje dije cada día en Perú cuatro niñas se convierten en madres cuatro entre los cada día eso es entre los 11 y 14 años de edad allá una cosa increíble increíble bueno demasiado Dios haga la misericordia como dice Brown también hoy es Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares eso no sucederá lamentablemente porque cada país aunque dicen bueno no lo quiero usar pero tengo que tengo que armarme porque si Estados Unidos y tal fulano y tal aquel tienen nosotros también debemos tener por si acaso entonces pero hoy es Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares también Día Europeo de las Lenguas Día Interamericano de las Relaciones Públicas hoy 26 de Septiembre saludos en su cumpleaños para Yorkin Caravaggio o Jorkin Caravaggio debería decirse así sí porque está con J sí Jorkin Caravaggio saludos para él dirigente deportivo empresario verdad y también profesor del Infotec también del Infotec sí el colega nuestro saludos para Jorkin Caravaggio en su cumpleaños hoy pero es Yorkin es Yorkin bueno pues Yorkin para la pastora Mayra Hamilton saludos para ella que Dios la bendiga mucho y la siga sanando y cubriendo en el nombre de Jesús para Sobeida Guerrero a Aristóteles le dice Sobeida la que además de ver le da alergia saludos para Sobeida Guerrero en su cumpleaños hoy allí en la calle 19 de Picapiedra y en Igüey para Samuel Cabrera Samuel Cabrera está iniciando una obra ah va a pastorear sí sí están construyendo la iglesia donde va a pastorear Samuel Cabrera que Dios lo bendiga siempre a propósito de Samuel participa de un ministerio que se llama Amistad con Jesús un ministerio evangelístico que junto a Amistad con Jesús estaremos dando una campaña evangelística en Picapiedra este martes el martes 10 miércoles 11 y jueves 12 de octubre tenemos una campaña poderosa allí en el Picapiedra Dios mediante martes 10 miércoles 11 y jueves 12 de octubre estará predicando Patricio Jiménez adoración en vivo con el grupo Los Levitas recuerden Picapiedra le pertenece a Cristo allí en la calle 17 tenemos esa campaña evangelística ya estamos haciendo los aprestos para el permiso del ayuntamiento de la calle de poder llevar esa campaña poderosa allá y también recuerden que nosotros tenemos un viaje profundo una gira les hablaré de ella después de la pausa porque ahora voy con los hechos las efemérides de cada día son presentadas a nombre de la fundación Benzal trabajando en favor de la educación integral de la gente y el diputado Edward Espíritu Santo cumpliendo con sus funciones y servicios sociales a favor de la gente un camión cisterna con agua gratis autobús para ayudar en los funerales y un camión de mudanza gratis las efemérides señores en una fecha como hoy 26 de septiembre pero en el año 1181 nace en Asís Italia San Francisco de Asís religioso italiano fundador de los franciscanos en 1850 Bélgica se independiza de Holanda para 1950 la OTAN acuerda admitir a la República Federal Alemana como miembro más adelante o ese mismo día en el mismo año desde 1950 hasta hoy son 73 años cumple Miguel Vargas Maldonado felicito su cumpleaños que le estaba pendiente a su segmento ya se desconectó 10 años más tarde 1960 en Chicago se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John Kennedy al año siguiente 1961 Juan Bosch y los líderes de la Unión Cívica Nacional se reúnen en Washington en busca de una salida a la crisis dominicana dos años después en 1963 los dirigentes militares y civiles participantes en el golpe de estado contra Juan Bosch organizan un nuevo gobierno integrados por tres miembros un triunvirato en 1973 en Francia el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas en tiempo récord para el año 1983 el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan se presenta en la asamblea general de las Naciones Unidas con nuevas propuestas sobre desarme y en plaza a Rusia a demostrar si tiene deseos de paz para el año 1988 Corea del Sur el atleta Ben Johnson debe devolver su medalla de oro de los 100 metros lisos él estaba rula y corriendo y por eso estableció un récord en el año 1997 Boris Yeltsin firma la ley de libertad de culto aunque la iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio en toda Rusia para el 2014 en Iguala México las autoridades municipales y el crimen organizado hacen desaparecer a 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa con apoyo de las fuerzas federales y finalmente en el año 2016 en una fecha como hoy se produce o se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias colombianas después de más de 50 años de conflicto hasta aquí las efemérides recuerdenlo bien Cristo regresará pronto continúen con la revista informativa para que estés activo con la nueva tecnología moderna visita Charles Somos especialista en reparación desbloqueo activación accesorios perfumería tablets venta de solares de todas las marcas y modelos venta de chip y mucho más Charles Estamos ubicados en la calle Independencia número 92 en Villaverde la Romana contacto 809 519 7768 829 755 1583 y 849 291 762 Charles El Incomparable en tecnología moderna Abuelo Autoimport Todo barato Vehículos nuevos y usados de todas las marcas facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos Abuelo Autoimport Visítanos en la curva de la Pedro Ayuveres esquina Julio A García 197 La Romana o llámanos al 809 813 1727 y 809 467 9848 Abuelo Autoimport Todo barato Búscanos en Facebook Abuelo Autoimport y escoge el vehículo de tu preferencia Continúa el gran operativo de la vista con la optómetra Keila de la Cruz en la parte frontal de Radio Bendición Tendremos consultas lentes y monturas para niños y adultos Contacto 809 462 2582 Si Este sábado 14 de octubre 2023 Desde las 8 de la mañana Costo de consulta 200 pesos por persona Y recuerda que la lámpara del cuerpo es el ojo No la dejes apagar Esto está caliente Oye A la moda tienes que pasar por Elegancia Johnson Shalom donde te ofrecemos trajes de venta y alquiler para bodas cumpleaños eventos especiales y más Estamos ubicados en calle principal de Villahermosa próximo a la ferretería Santana Villahermosa La Romana Para mayor información llámanos al 829 428 6143 Si quieres vestir elegante Elegancia es tu mejor opción A Villahermosa A Villahermosa llegó Magama Sport Gorras Tenis de todas las marcas Correas Pantalones Polo Chairs T-shirts Camisas Prendas Gafas Ropas para damas y caballeros Tenis para niños Carteras y sandalias Magama Sport En la calle Duarte esquina Gaspar Polanco Teléfonos 829 601 4534 809731 9256 Con las atenciones de Elvira y Maciel Magama Sport El mundo del buen vestir en Villahermosa Melliza Comercial Tu tienda de verdad Informa toda la romana y la región este del país Lo continuamos señoras y señores su espacio favorito de noticias y comentarios vamos a apoyar estas jóvenes emprendedoras en el curso taller bandejas personalizadas del próximo sábado de 2 a 6 de la tarde puede comunicarse con Viviana al 829 695 8094 o al 8097 2975 41 viernes sábado y domingo Sazón Adames 100% natural estará presentando también un bazar para emprendedores en el Parque Duarte de la Romana repito viernes sábado y domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y usted encontrará Sazón ropas zapatos artesanía bisuterías obras en resina mire que cosa más linda me enviaron de esta esta es la hija de Ruth Adames que trabaja hace estos trabajos en resina mire que hermoso llavero y un bolígrafo vamos a apoyar a esta jovencita busque su cuenta en instagram también para que la apoye le de seguimiento ella es una joven muy talentosa la página resina by nelisa arte en resina usted la puede buscar en instagram y apoyar a esta jovencita emprendedora bien a eso de las quiero recordar la participación de carlos esa nombre de melisa comercial ahí en la santa rosa con gregorio luperón melisa comercial que ahora tiene un nuevo local también con parqueo para sus clientes pero carlos no está aquí en estos días como a las 8 y 5 vamos a recibir la intervención telefónica del pastor el inton solano que nos va a hablar sobre la marcha de la biblia el presidente de felaro pero antes yo quiero hacer un llamado a si se quiere a la conciencia a la responsabilidad aquí hay un grupo o algunas personas que se hacen llamar dirigentes deportivos que han utilizado una temática deshonesta y sin escrúpulo considero yo porque si usted se va a acercar en el caso mío déjeme escuchar si este es el pastor el inton buenos días buenos días adelante pastor el inton solano puntual que bueno y yo me le bendiga a mi hermano braulio mejía gracias por la oportunidad saludo a todo el pueblo que le escucha tanto en la provincia de la romana como fuera e internacionalmente para mí es más que un placer dirigirme a esta comunidad que en esta mañana de hoy pues puede estar sintonizando este medio tan escuchado el toque de queda de la mañana fíjense estamos en el mes de la biblia y como siempre la federación evangélica de la romana celebra la marcha y gran concentración de la biblia el último sábado del mes y en esta ocasión pues no será una excepción voy a empezar desde el kilómetro 14 kilómetro 10 que son los distritos y las confraternidades que conforman la federación ya tienen listo su carroza el kilómetro 10 14 el kilómetro 6 y saldrán desde allá hasta subir al parque de Villahermosa y concentrarse ahí con la carroza de Villa Caoba carroza de Villa Progreso carroza de Piedra Linda y las 5 confraternidades de pastores que están de este lado del municipio de Villahermosa todos desde la 1 y 30 de la tarde comenzarán a salir para la gran concentración que inicia a las 4 de la tarde frente al estadio Francisco Amigeli nosotros hemos puesto una ruta corta en la provincia o en el municipio cabecera de La Romana que nos concentraremos en el boulevard frente ahí al toro y el recorrido está para hacerse pues toda la ruta principal que conduce los carritos de Villaverde debido a varios puntos primero porque hay una ola de calor bien fuerte segundo porque las confraternidades de pastores del municipio cabecera también sea Somiplarco Papiro Villacaleta Huemate hasta la fecha nos han dicho que no van a preparar carroza entonces no podemos andar la ciudad completa si no vamos a tener una multitud de personas en la marcha estábamos esperando hasta el último momento para ver si pudiéramos extender esa ruta de la calle independencia la 24 de abril y toda lo que es la avenida Abreu eso estará alguien organizando adelante si al último momento aparece más carroza pues entonces nosotros pudiéramos variar un poquito la ruta hasta el momento hay grandes expectativas todos los moradores de Villahermosa y las iglesias de Villahermosa me han reportado que ese día la mayoría en un 95% estarán cerrando para concentrarse frente al estadio esperamos que el municipio cabecera de la romana pues no se quede ausente porque lo que Dios hará en esta ocasión será algo extraordinario así que lleguen temprano no va a ser muy tarde 1.30 dice usted pastor comenzar a reunirse o a salir de su lugar correcto a la 1.30 sale la carroza que estará parqueada en Villa Progreso justamente frente a la iglesia que pastorea Carlos Manuel de la Cruz la Filadelfia la iglesia Filadelfia correcto y esa carroza llegará hasta el parque central que debe llegar ahí a las 2 de la tarde igualmente Villa Cabo saldrá un poquito más temprano porque desde el parque de Villahermosa saldrán a las 2 en punto para recorrer toda la ruta del cuartel Piedra Linda y llegar hasta el Picapiedra y finalmente salir a donde será la concentración la multitud que esperamos para iniciar la marcha es Villahermosa muy bien entonces como no hay mucha posibilidad aquí de la provincia los ánimos están un chismas menos candentes correcto correcto ellos irán a la concentración pero no están en marcha quizás están siendo que el sol está muy caliente pero esperamos en el Señor hay una cadena de oración y un ejército de oración motivando ahí en el cielo para que ellos entiendan que deben unirse porque todos los presidentes de Villahermosa nos han reportado que ya están listos con su carroza y Villahermosa va a sorprender y que la más carroza hermosa de la historia la llevan perfecto bueno seguimos siempre a su orden como medio de comunicación tanto de programación cristiana y nosotros como la revista informativa también para todo este tipo de informaciones muchísimas gracias por la oportunidad Dios me le bendiga grandemente amén fue la participación del pastor Elinton Solano presidente de la Federación Evangélica de la Romana Felaro con relación a la marcha del día de la Biblia el próximo sábado desde las 12 de la tarde recorriendo en el caso nuestro acá en la Romana esta la avenida independencia o la calle independencia hasta los escalones de ahí las 24 de abril hasta la avenida Abreu y de la avenida Abreu hasta la parte frontal del estadio Francisco Amichel cuando el pastor hacía su intervención entró la llamada iniciaba un comentario y quiero hacerlo siempre dentro del marco del respeto pero con toda la responsabilidad que me caracteriza en el caso mío siempre que una persona me ha solicitado un patrocinio o una ayuda yo le he dado tres respuestas si puedo digo sí si no puedo digo que no y si entiendo que en un tiempo prudente le puedo colaborar le digo espéreme X tiempo hay unas personas que se han dado a la tarea de planificar algunas actividades deportivas y sin hablar con uno previamente planifican sus actividades se mandan a hacer una determinada cantidad de uniformes y premios que se yo voy a utilizar ejemplo Denis de la Cruz ellos saben que aspira alcalde le buscan fotos de Denis de la Cruz le platifican hace un trabajo en cualquier centro de computadora el torneo dedicado a Kelly de la Cruz pero con la carta de invitación le llega a Kelly una factura una factura que la puede hacer cualquiera sin un número telefónico donde Kelly pueda comprobar y no solamente comprobar sino que previamente no han hablado con Kelly eso le llega a Kelly de sorpresa con una determinada cantidad de que Kelly tiene que pagar un patrocinio 4.500 6.500 que se yo dependiendo la cantidad de dinero que entiendan que le pueden sacar a Kelly es como para ya que Kelly de la Cruz esté amarrado porque te entregaron una carta de invitación te dicen que te están entregando o te están dedicando a dicho torneo pero te están clavando una cantidad de dinero que previamente y de manera irresponsable e irrespetuosa no hablaron contigo porque lo primero que deben hacer es ir o solicitar mire tenemos tal proyecto que sea genuino que sea verdadero y presentarte una cotización no después de que supuestamente le hacen dos fotos o una foto a una chaqueta que dice Kelly ya tú entiendes ya las chaquetas están hechas que tú tengas entonces que buscarle ese dinero lo primero que usted debe hacer es presentar preparar un proyecto de manera responsable una actividad de manera responsable e ir donde Kelly porque Kelly puede ser el millonario más grande pero usted no conoce los problemas de Kelly usted no sabe cuáles son los problemas de Kelly ah porque Kelly tiene cuarto no usted no sabe cómo vive Kelly ni cómo Kelly consiguió su cuarto y el esfuerzo que le ha dado a Kelly conseguir dos o tres pesos entonces usted no puede asumir que porque Kelly sea millonario él tiene que cumplir con eso cuando usted no ha utilizado las vías correspondientes yo hago el llamado porque ya hemos sido varios afectados aquí en la romana con eso y personas que realmente apoyamos el deporte siempre que podemos cuando hemos podido hemos apoyado con trofeos con medallas con chaqueta y con todo pero ese es un asunto que lo estamos viendo como tigeraje responsablemente Braulio Mejia lo dice un tigeraje que están utilizando porque previamente no se dirigen a la persona sino de manera sorpresiva como para que ya la persona no puede echar hacia atrás y eso no es honesto primero usted debe conversar conmigo o con la persona llámese como se llame y demostrar que realmente esa actividad va porque se da el caso también que muchas veces Kelly o Braulio entrega el dinero del patrocinio pero a los padres de esos muchachos también le están cobrando les cobran dinero también le cogen cuarto entonces así no así no y si continúa entonces ya hemos hablado con otras personas otros compañeros que han sido afectados con eso vamos a decir quienes son los que están detrás de eso y lo que están haciendo porque así no debe ser una de las cosas que debe tener un dirigente deportivo es seriedad honestidad y ética para enseñar a sus deportistas a actuar a sí mismo con honestidad responsabilidad y ética pastor Hilario señores gracias a todos por seguir con nosotros y hacernos su programa informativo y de comentarios preferido de cada mañana la revista informativa mañana es día de la biblia la república dominicana es la celebración más importante para nosotros en esta en esta semana mañana 27 día nacional de la biblia en nuestro país una celebración importante porque celebramos el día de la biblia y es por eso que ahí está la marcha de la biblia el próximo sábado 30 de septiembre señores quiero invitarles a una gira pro templo que tenemos en nuestra iglesia piedra del ángulo esta gira será Dios mediante el 5 de noviembre domingo 5 de noviembre pero salimos a las 2 de la tarde para que usted vaya a su culto y a las 2 partimos para Santiago hacemos una parada en el camino para se yo los que quieran ir al baño y bueno pero llegaremos a Santiago ya pasadas las 6 de la tarde entraremos al campamento ministerio puertas abiertas de alabanzas MPA allí nos alojaremos es un campamento tiene habitaciones tiene habitaciones comunes tiene su piscina allí cenaremos y desayunaremos eso incluye ahí el pago suyo alojamiento cena y desayuno y podrá bañarse en la piscina pero el que quiera salir a dar una vuelta en la noche por el monumento también estará disponible el agogo para salir y llevarlos y quedarse fotos en el monumento de Santiago y quieren comprar lo que sea por allá en la mañana del día lunes 6 de noviembre nos brindan desayuno el día feriado después de desayunar salimos para San José de las Matas una vez allí disfrutaremos del complejo acuático campo verde para disfrutar de la piscina toboganes e incluso las aguas de Río Hinoa que está muy bonito ahí ese lugar a las 12.30 pasamos al almuerzo buffet que dice Genara que da mucha comida muy buena muy buena y mucha y mucha porque Denny comió verdad muy buena y mucha pero eso lo incluye el costo no es que usted va a ir a comprar comida usted va a pasar al buffet yo lo vi pasé y dijo mira que bien parece un buffet de un hotel así es y de ahí salimos a las 3 de la tarde dios mediante pasaremos por las presas de Taveras pasaremos por abajo no cruzaremos por Santiago no por abajo para seguir para acá para que la gente puedan ahí ver las presas de Taveras estaremos un momentito allá el que quiera alquilar un jet ski en la presa sí porque lo alquilen lo rentan por hora por vuelta cruzan al otro lado que hay restaurante allá venden pescado y cosas tendrán eso podrán hacerlo todo eso 3.300 pesos que incluye como les dije transporte ida y vuelta hospedaje en el campamento cena desayuno y almuerzo tour al monumento entrada a campo verde y todo 3.300 pesos usted se puede inscribir con mil pesos para ir a esta gira y es para nosotros adquirir fondos tenemos que hacer una inversión en sonido en cielo raso porque queremos mejorar el sonido pero necesitamos un cielo raso para mejorar la acústica la acústica primero cielo raso sonido para luego las sillas acolchadas las sillas no van ahora queríamos en diciembre pero primero tenemos que enfocarnos en lo más necesario adelante por ahora seguimos domando los bancos allá en nuestra iglesia Pedra del Ángulo estaba leyendo sobre un proyecto que existe en el Congreso Nacional con la finalidad de hacer una retención de un 25% de los salarios de los peloteros en la República Dominicana no importa la liga que sea es en grandes ligas o cualquier otra liga del mundo de hecho ya hay un grupo de peloteros que van para la liga de Dubái están siendo seleccionados para jugar allá para aperturar una liga en Dubái ¿cuál es la motivación de esto? no es no es una retención fiscal más bien es una retención como si fuera para un fondo de retiro del cual podrá acceder el pelotero cinco años después que se retire de la pelota ya sea que le dieron un release tiene 20 años y ya salió o ya sea que terminó su carrera en la liga porque ya el tiempo le llegó pero que es lo que pasa algunos consultados como el entrenador Javier Rodríguez él habla y es un entrenador de experiencia más de 30 años trabajando en la formación de peloteros fue el que trabajó a César Valdés a Ángel Berroa el mismo Rafael Devers que está con Boston él presenta una situación y ese es un joven que él firmó por un buen dineral tan bueno que a él le quedaron 650 mil dólares pero a menor de edad su padre es el que lo maneja ¿qué pasa? que su padre había comprometido el 85% de todo ese dinero y el joven jugó su primera liga de verano hasta desmotivado cuando vio que su dinero se esfumó con deuda y otras cosas había comprometido ese dinero y entonces la idea surge para que luego que se retiren no queden en bancarrota como supuestamente está Miguel Tejada y hay muchos por ahí y hay muchos otros en comparación a Miguel está bien como hay otros por ahí porque Miguel por lo menos tiene suspensión de Miguel Luis Béisbol si pero el banco el banco principalmente el BHD que es el que está manejando ahora mismo si la cuenta desde hace unos años tiene ya unos años aplicando un sistema que protege los peloteros bueno pero parece que es parece que es opcional es opcional es opcional ahora el congreso lo quiere establecer en manera obligatoria lo asesora y todo eso le da y lo que se llevan lo asesora pero ellos le tienen por ejemplo no se deposita nombre de los padres ya hace más de 5 años como 7 años aún sea el bueno pero lo que pasó con lo que pasó con este fue apenas hace 2 años es que hay muchísimos líos muchísimos líos que uno no se da cuenta pero ellos por ejemplo que es lo que si ellos hacen que si tú le llevas el documento de que los padres del menor firmaron un acuerdo con entrenadores porque que es lo que yo pienso que puede haber pasado con ese muchacho que no es solamente que el papá lo gastó todo el dinero sino que agarraron le firmaron a este entrenador lo sacaron de ese entrenador lo llevaron donde otro le firmaron a este también y al final le debían a este a este y a aquel porque no eliminaron o no no anularon el primer contrato y a eso lo he dicho a muchas personas que me han me han preguntado mira que yo llevé y yo moví porque hay gente que quieren o sea desde que el niño le dicen no que me me tienen así dando vueltas muchas vueltas en el play lo sacan de una vez va y hay entrenadores que por una copia de acta de nacimiento entienden que ya tienen un contrato también porque de ese lado hay otra mafia también bastante grande no pueden hacer nada no pueden hacer nada pero si el papá es tonto no coaccionan lo que están haciendo ahora mismo es firmándole a este a este a este eso también puede ser y eso es un error eso es un error no debe firmar nada usted tiene que asesórese con un abogado si usted se va a quedar con ese entrenador usted le firma y también que se asesore con el porcentaje que va a pautar con el entrenador y ahora por lo visto es 50-50 si es un 50% 50 un 50 pero también hay muchos otros y en algunos casos pues tú me dices te voy a cobrar 50 pero yo me encargo de la proteína de todo con el muchacho ok pero muchas veces me están cobrando o no cumplen o yo ya le firme por ese 50 pero entonces él no cumple con eso y al final yo tengo que seguir comprándole tinería comprándole proteína y de todo porque ha pasado yo he visto ah no que está incluido incluso hasta los spikes si 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 pero no lo compran nunca en la vida no se lo compran son muy pocos y vi un padre que tiene un acuerdo y no que tengo que comprarle uno de esos es anulable por incumplimiento si pero pero no lo están haciendo pero lamentablemente al final muchos de esos padres no se asesoran no buscan y al final entonces tienen una presión por parte de ese entrenador o esos entrenadores tienen que pagar mi cuarto ellos no se asesoran con un abogado y al final le pagan le dan el 50% porque ellos creen y ellos mismos le dicen no te pongas a buscar abogado porque tú vas a tener que pagar a la abogada te va a salir más caro se va a salir más caro y al final son 100 mil dólares está bien nosotros 50 resolvemos cogieron los 50 mil dólares y los otros se llevan los 50 mil dólares también hay otros que dicen que tienen academia en San Pedro de Macorís en Boca Chica y no tienen ninguna academia no oye yo vi uno ah que tenemos una academia entonces lo van a mandar no para San Pedro lo mandó para San Pedro allá estaba durmiendo en la casa de otros amiguitos y el supuesto dueño de esa academia quitándole dinero a los padres de muchos miles y le manda foto con chaqueta de diferentes equipos de grandes ligas que no es ninguna academia y no que tiene amigos peloteros o le pide a peloteros esos esas chaquetas y esas franelas alusivas a equipos de grandes ligas y el papá cree que realmente mi hijo está practicando con los cardenales o está practicando con los MED y hay una mafia unos mafiosos viviendo entonces el padre que solamente van al play a verlo a visitarlo yo le recomendé a ese no vete a ver donde es que va a dormir ese joven dos errores que cometen son esos el primero es ese que dejan que su hijo no no el entrenador se lo lleva no vaya usted vaya usted y llévelo usted y mire donde va a estar su hijo quien lo va a tener y donde lo van a tener eso tiene que ir usted personal y lo segundo miren hay jovencitos han sido violados claro no por el compañero que los llevó a su casa sino por un por un delincuente de la casa los han violado claro incluso están metidos en lugares que son hasta peligrosos entonces usted tiene que ir a ver el lugar a ver donde va a estar su hijo pero lo otro es la mayoría le dicen academia a programas a programas eso también las academias son las instalaciones de los equipos cuando ya tienen los protes esas son academias pero lo demás son programas deportivos programas como cualquier otro lo único que hay programas que le dan alojamiento a los a los peloteros hay programas que le dan hospedaje alojamiento le dan la vitamina la alimentación y tienen y cuidan es más hay muchos de esos programas que hasta educación o sea tienen contacto con escuelas para darle educación a su hijo para que no pierda los años escolares y te lo llevan y te lo inscriben los domingos o los sábados y te lo mantienen estudiando y entrenando pero usted tiene como padre la obligación la responsabilidad como estamos diciendo de usted darle seguimiento a eso y de ver si es verdad que es así o no es así exacto usted no puede decir a su muchacho como que usted soltó un perrito o un chivito y lo mandó para un potrero a como le dice Braulio en el campo a pastar si pero cuando tú haces un acuerdo conmigo yo tengo la a la media o la mesa son las dos cosas tanto a la media y al piso también ese tipo de cosas quiero decirle señor recomendar los servicios de repuestos talleres y repuestos usados Edward taller de motores y pasolas Edward ahí en la calle 27 de Villa Nazaret repuestos usados de pasolas y motores Edward allí usted puede conseguir la pieza de repuestos micas plásticos soluciones mecánicas para su motor o pasola allí pueden conseguir gomas originales para pasolas usadas vaya por allá calle A número 27 de Villa Nazaret el teléfono es 829 993 25 75 993 25 75 y también charles serie algo más en charles serie algo más usted puede comprar su celular repararlo desbloquearlo activarlo además allí puede comprar accesorios para su teléfono tablets mini laptops laptops cargadores muchas cosas hasta perfume tiene charles recuerde en la calle independencia número 92 en la ruta de los carritos de Villaverde antes de llegar a los escalones en el poste de luz rojo allí está charles serie algo más 809 519 7768 adelante don braulio menín morales bien he recibido dos llamadas varios mensajes con relación al comentario que hice ahorita confirmándome otras personas que le ha pasado lo mismo que yo les dije aparece una supuesta carta que es invitación también el patrocinio y ya usted tiene que pagar eso porque de lo contrario lo vamos a poner en las cuatro esquinas así no puede ser comercial mueblería Carmen tiene electrodomésticos inversores juegos de aposento comedor juego de sala todo lo que usted pueda necesitar está en la calle duarte a dos esquinas antes del cuartel con teléfono 8097468268 comercial mueblería Carmen Carmen y Antonio allá le esperan los mejores precios en todo no fue casualidad la transformación del distrito caleta fue con buena gestión trato humano y transparencia buen uso del presupuesto es asunto de gerencia en la romana podemos lograr lo que hicimos en caleta rescatemos la romana Eduardo quer y metivier el cambiarrostro esperamos la intervención telefónica de quien se hace llamar el hombre noticia supuestamente está paso a paso minuto a minuto y metro a metro con las informaciones bueno la persona que me reportaron ayer sobre el transformador ahí en la calle primera del pica piedras también he recibido par de mensajes que me dicen que resolvieron el asunto ayer que bueno eres tú jose báez aliento desesperación rodríguez el hombre noticia buenos buenos días a usted profesor braulio mejilla morales esa voz autorizada en villermosa el equipo completo de este programa el tito de la mañana martes segundo día de esta semana un sol radiante temperatura calurosa cielo despejado el calor continuará en el transcurso de hoy y esta semana según las informaciones de la ONAMEN noticia positiva y es que para el 23 de este mes la fundación doctor Cruz y Liniam la universidad Illinois junto al hospital el buen samaritano estarán realizando la octava jornada de cirugía de hidrocefalia esta cirugía totalmente gratis para niños con este tipo de patología y que serán tratadas en esa octava jornada de cirugía que convoca la fundación doctor Cruz Liniam la universidad Illinois junto al hospital buen samaritano noticia positiva don Braulio para este miércoles se estará dejando inaugurado el moderno boulevard de la romana en el distrito de Caleta que ya tenemos informaciones en ese importante acto estará el presidente de la república Luis Alinador ahí si vas tú hay que como quiera profesor pero a otros actos tú no vas a otros eventos pero invítame usted entonces no yo no tengo que invitarte a nada no tengo que invitarte a nada entonces esa frase de Mariano eso no es tuyo no esa es mía en pandemia pregúntale a Mariano usted es muy amigo de Mariano que lo tiene muy pendiente amigo no mis amigos los escojo yo Mariano y yo somos hermanos si tuas de la mañana vámonos medio corriente bueno entonces ahí está también el ministro de turismo y demás autoridades vamos con más informaciones profesor Braulio muy triste en el sector de Villanacaré usted supo lo que ocurrió allí en donde un yerno y eso se comentó ayer pues eso fue el domingo un suegro ya se entregó anoche ok ya se entregó si bueno finalizo para este miércoles este miércoles se te va iniciando la primera feria de escritores del este en el club recreativo de la romana dedicada a quien fue el padre Sebastián Cabaloto país invitado de Otor Puerto Rico y que por lo tanto la feria iniciará del 27 y se traía hasta el 30 del presente mes en el club casa de Puerto Rico la romana a nombre de Mariano las niñas de gran líder de Villahermosa como siempre José Várez el nombre de noticias llevaré a ustedes un resumen de las principales en mi ciudad de la romana a través de este programa El Tichuá de la mañana doctor José Reyes Gómez el cirujano de las varices cirujano vascular y endovascular trata la trombosis venal y trombosis arterial todo lo relacionado a la circulación de la sangre realiza cirugía rayos láser de buena evolución y buena recuperación lunes miércoles y jueves en la clínica Canela 1 los martes en el buen samaritano llámalo al 829 881 9789 Frank teléfonos el papá de los accesorios originales para celulares plaza artesanal antiguo mercado municipal préstamos e inversiones cedeño cuando se trata de negocios hipotecarios aquí está la mejor opción préstamos con su tarjeta de nómina descuentos especiales para pensionados necesitas un préstamo necesitas dinero redonde kilo kilo te presta y te ponen buena préstamos e inversiones cedeño calle segunda número 16 villa españa teléfono 809 224 5801 sabemos que tu familia merece lo mejor y para que disfrute del confort y una buena calidad de vida le ofrecemos el residencial los adrianes resident un residencial ubicado en rumano del oeste al final de la calle 9 cerca de quintas don felisin y las orquídeas este proyecto cuenta con los servicios de agua luz calles asfaltadas internet y garita con control de acceso los adrianes residentes para información y ventas comunícate con Fagesa negocios y servicios al 809 543 5992 representado por Francisco de Jesús los adrianes residents ferretería Abreu Valdés en la Rafael Fernández Domínguez número 100 todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción madera pintura artículos ferreteros y mucho más Jesús Valdés sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio 809 813 42 81 829 767 7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde todo tipo de lubricantes seguros cambio de aceite gratis también tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Domingo Sánchez su propietario y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo ese sí sabe de aceite más de 38 años de experiencia 809 556 44 47 829 843 29 53 Autoservicios y 8 de la mañana con 36 minutos continuamos con ustedes a través de este espacio la revista informativa fe que produce milagros ministerio CSD caminando con Dios eso será el 10 de noviembre allá en el play de los mulos la participación de Egleida Beliar y en el mensaje el pastor Alexis Javier fe que produce milagros y el hospital general el buen samaritano te invita a participar de la jornada de cirugías de ortopedia del 30 de este mes al 7 de octubre cirujanos traumatólogos estarán realizando procedimientos especializados para traumas primarios huesos rotos problemas de manos y extremidades superiores es necesaria la evaluación previa para poder agendar estos procedimientos puede dirigirse directamente allá al buen samaritano o llamar también al 809 349 0022 extensiones 218 y 329 jornada cirugía o de cirugías de ortopedia del 30 de septiembre al 7 de octubre pastor Hilario señores quiero inmediatamente recomendarles los servicios de Julio Domínguez Julio Domínguez es programador de Fire TV TV Box tablet laptops televisores Android Google TV Roku TV y se instala para que ustedes puedan ver en su Smart TV todos los canales películas series y mucho más son aplicaciones bueno está la aplicación Tele Latino está la aplicación Maggi TV está también bueno son varias en los que usted puede ver hasta canales dominicanos y él programa eso en su televisor Julio Domínguez también tiene Android TV Games para sus hijos vende programas repetidores para que den internet ofrece sus servicios fuera de estas fronteras para Estados Unidos acepta tarjetas de crédito y hasta financiamientos de esos dispositivos ahora también representa la marca Oquitel un celular a prueba de agua de golpes adecuado para ingenieros albañiles rejilleros obreros visite su local allá de Julio Domínguez que está en la calle C número 57 de San Carlos en la misma ruta de los carritos de San Carlos ahí está el local de Julio Domínguez 809-813-7045 y su whatsapp 809-405-4739 saludos para Martín allá en Copemero Martín Castillo está en sintonía con nosotros saludos hermanos que Dios te bendiga y te guarde muchísimo y a todos allá también le recomiendo los servicios de Laila Boutique en Laila Boutique usted puede conseguir todo tipo de accesorios cadenas collares aretes pulseras prendedores correas pelucas zapatos carteras tienen además cortinas covers para celulares gafas audífonos de Laila Boutique tiene trajes para primera comunión graduación bodas pajecitos corona para quinceañeras ropas de la marca Sarah Calvin Klein Express Victoria Secrets oiga tiene de todo ahí de Laila Boutique el local está en la Gastón Fernando de Ligne número ciento veintinueve ahí un poco más abajo de la clínica de familia de Ruperón usted baja ahí está el whatsapp es nueve veintinueve tres cuatro cinco siete nueve nueve cinco nueve veintinueve porque es un número de allá de Nueva York y sus mercancías vienen de allá de Laila Boutique también te ayuda a poner tu negocio te vende con precio de vapor mayor para que tú puedas vender en tu casa donde tú quieras todos esos accesorios de Laila Boutique saludos para Orlando para Mayelin y todos los muchachos en la super lavandería mi compadre lavado y planchado de sus ropas trajes corchas las alfombras oiga super lavandería mi compadre con sus dos locales en la avenida padre número 17 y en la calle doctor fer número 2 casi esquina avenida libertad y algo importante y cómodo para usted es que también la super lavandería mi compadre tiene servicio a domicilio servicio a domicilio van a su casa le buscan su ropa la lavan y se la llevan comuníquese con él al 809-889-2249 en la super lavandería mi compadre y alquiler de trajes y vestidos mi compadre señores quiero bueno también hay varias varias iglesias que tienen actividades este fin de semana profundo venta de comida déjame ver una quermés que tiene la iglesia que pastorea Juanito de los Santos para este domingo una cena más bien una cena no una quermés estoy buscando aquí para darle la información completa Dios mediante si este domingo 1 de octubre es esa cena que usted puede colaborar gran cena pro templo no es el domingo es el 30 de septiembre este sábado a las 6.30 de la tarde 250 pesos el plato de una cena pro templo auspicia manantial de bendiciones del desierto ordena ya al 829 427 0462 tendrán delivery 829 427 0462 250 pesos el plato este sábado 30 de septiembre que ese día nosotros tenemos ya habíamos agendado hace mucho un retiro 7 horas un retiro espiritual de unción y poder de 1 a 30 de la tarde a 8 de la noche en donde estará ministrando Yulisa Belisario estará también ministrando la palabra Ruperto Mejía Dios mediante además también el evangelista Luis González la adoradora de Yohannis Hubiera estará ministrando este sábado 30 de septiembre en la 1 de la tarde en nuestro templo el tema es el velo se rasgó sábado 30 de septiembre 1 de la tarde en nuestro templo están invitados la gente de Pica Piedra 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 Linda de cualquier otro lugar que quiera compartir con nosotros en este retiro el velo se rasgó Yulisa Belisario evangelista Luis González Yohannis Hubiera Ruperto Mejía Ministerio de Adoración Unidos en nuestro templo este sábado 30 de septiembre ahorita compartiré con ustedes algunas noticias del ámbito cristiano mantenga la sintonía continúa usted Braulio Mejía Morales Casa de Jesús ropa extranjera de marca y de calidad zapatos todo tipo de mercancía para niños y adultos Casa de Jesús en la calle Quinta Vista Catalina con teléfono 829-987-3414 829-987-3414 con Judith Navarro Casa de Jesús ropa extranjera de marca y zapatos para niños y adultos puede hacer uso del 809-558-266 momento para la interacción telefónica a nombre de ferretería y superblock Fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde Fabio arena, cemento, blocs, varilla todo lo que necesite la unidad preventiva o de salud preventiva doctor Miguel Jiménez allá en el sector El Tamarindo Villahermosa teléfono 809-951-1086 brindan servicios a niños con condición de autismo vía la fundación Autismo Sin Fronteras para que pases tu dos mil veintitrés con fuerza, luz y energía en batería y centro romana recuerde usted que tienen su batería para jipetas camiones, camionetas botes, carros autobuses paneles solares baterías nacionales y extranjeras expandiéndose ahora todo el este muy pronto ya allá en Bávaro Báter y Centro Romana puedes ir a la avenida Abreu 38 un local más amplio para servirte mejor o llamar a nuestro amigo Wilkin Alcántara al 809-349-0543 whatsapp 849-754-4857 buen día si, buenos días si dígame por favor cuando José va esté dando la noticia no lo interrumpa ah ok deja de darla de un caso que pasó entonces se quedó a media no si haya pasado un año tiene que darla se puso nervioso él fue atiende José llevaste un chin de café a su orden buenos días buenos días bradio bradio soy yo una amiga oyente dile al muchacho que está dando el mensaje que si da más gente de la inglesa que pueden ir para la gira de Samaná a la gira de Samaná pastor no es para todos pero ¿a dónde que uno tiene que comprar el boleto? es que yo no entiendo yo soy de aquí de Guaymate ¿tiene para Samaná? sí ellos van a Samaná también dijeron ah pues usted está viendo otra emisora el mes no es ustedes el mes de noviembre el 25 es que no se ha hablado de Samaná señorita no ¿y para dónde que usted la anuncia? yo quiero ir para Santiago y San José de las Matas sí esa misma pero dame la explicación a ver a dónde que yo puedo ir escriba escriba whatsapp 809 223 1534 ay no me lo dice muy rápido 8 0 9 9 2 2 2 3 3 1 5 3 4 5 4 que si 5 4 ya lo voy a dejar ahí ya no es como dijo un varón varón el señor me dijo que ya yo no puedo ser más humilde lo que sea seguimos a nombre de ferretería Fabio marca el 809 5 50 8 2 6 6 pollera la cuellana tu suplidora de pollos en Villahermosa calle San José número 12 a dos esquinas de la ruta que va hacia la clínica de los mulos pollos vivos matados y pico y pala de 5 de la mañana a 2 de la tarde con servicio a domicilio llama a Tony pollo al 829 856 49 83 vienen tiempos mejores sigue luchando por tu municipio con fuerza y gallardía Eduardo familia va rumbo a la alcaldía recuerde que Magama Sport es el mundo del buen vestir en Villahermosa ellos están en la calle Duarte esquina Gaspar Polanco con las atenciones de Doña Elvira y su hija Maciel con teléfono 829 601 45 34 8097 31 92 52 así mismo Osvaldo aplaque señor su hija inmobiliaria soriano es tu solución para el alquiler y venta de casas apartamentos solares y mejoras lo puede buscar en Instagram como inmobiliaria soriano o llamar al 829 975 2913 inmobiliaria soriano tu solución porque es un siervo de Dios trabajador honesto y responsable al consejo municipal de la romana Domingo Sánchez regidor fuerza del pueblo buenos días buen día mi papá que di el viaje que di el viaje que di el viaje el 5 de noviembre el 5 de noviembre el teléfono en ferretería Fabio 809 550 0081 también puede comunicarse vía WhatsApp 849 421 8604 buenos días si gracias por favor ¿cuánto es el viaje? 1300 lágrimas Eduardo Kelly estoy gustando con ustedes el cañero inversiones te ofrece San diario semanal quincenal o mensual también compra y venta de motores nuevos y usados administración de propiedades están ahí próximos a los serieles en la avenida Abreu puede comunicarte con Luis Miguel Carti al 809 897 0698 o al 829 820 9045 a su orden buen día es que él dice el número muy rápido no pero mi corazón sinceramente porque usted se puso a reír cuando él lo estaba diciendo bueno como todo el mundo se ha río me faltó un número el último el último es un 4 sí pero que le acabo de decir que es un 4 sí 15 15 34 15 34 ok su teléfono es nuevo sí yo sabía lo que tiene fiebre ella ella está estrenando teléfono buenos días buenos días bendiga 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 el pastor que habla Montero de Villermosa adelante pastor Montero braulio cuando pase una catástrofe frente a la bomba de los maestros donde está ese almatén de camiones y de patanas y de cosas de estrofes que está frente a frente a la bomba a las 6 de la mañana atacan un camión que parece una patada que le dicen la vaca un camión largo que va a llevar todos los braceros o los empleados a casa de campo eso es como una empresa constructora que hay ahí exacto ellos salen de reversa en ese camión a las 6 y 1 minutito de la mañana todos los días no ponen a nadie en la calle para que pare el tránsito la gente tiene que pararse si puede con ese camión dando reversa todo lo que da para atrás oiga oiga eso cuando pase una catástrofe sabremos que ellos son los culpables porque ese camión debe sacarlo de frente y más ahora ok bueno ojalá y haya alguien de esa empresa escuchando esa sugerencia y lo pongan en práctica amigos solidarios siempre ayudando sin pedir nada a cambio eso es Freddy Johnson que va camino a la cámara de diputados buenos días la información del viaje que vuelvan a repetir porque no hemos quedado en el aire no pero no relaje ciudad de la romana cuidado cuidadito con cometer un segundo error porque es un verdadero legislador Frank Martínez debe ser tu senador terminaste el bachillerato arranca para la universidad Universidad Federico Enríquez y Carvajal UFEC Campus La Romana adecuada a tu condición económica allí puedes estudiar derecho enfermería contabilidad ingeniería eléctrica o industrial orientación escolar psicología clínica educación en todas sus ramas Universidad UFEC tu camino a la excelencia tres llamaditas más antes de leer el resumen de noticias del chico ángel tres llamaditas más ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis ciudadano la mejor forma de reclamar tus derechos es cumpliendo con tus deberes profesor Raulín del Rosario un nuevo renacer para Villahermosa con Neno sí con Neno podemos fajeza inmobiliaria para que veas tu sueño hecho realidad compra tu casa solar Villa o apartamento con las mejores condiciones de pago ocho cero nueve cinco cuarenta y tres cincuenta y nueve noventa y dos a su orden buen día bravo Dios mío cuánto del viaje que prepara que yo concho eso por Dios ¿cómo fue? que cuánto del viaje prepara que yo tres mil quinientos pesos ok ¿sabe cuándo instalarán en Villahermosa los transformadores? no no tengo información sobre cuándo va a instalar ese transformador y no creo que sea solo para Villahermosa a su orden buen día buenos días Braulio yo le bendiga mucho igual a usted príncipe domingo de este lado yo tengo una pregunta Braulio ¿qué vamos a hacer con las aceras o sea donde los peatones caminan esos negocios en Villahermosa todo el que quiere pues vender chimis con un carrito en la acera el que quiere vender yaniqueca por igual los lavadores de motores por igual entonces uno ha dejado su vida bajando la casa eso es así eso es una competencia y responsabilidad del departamento de planeamiento urbano ahora ¿qué pasa? ocurre con TSE y AKS que cuando el departamento de planeamiento urbano junto al Intran y otras instituciones de apoyo comienzan a limpiar las aceras entonces empiezan la gente también a decir mire que abusadores son la gente del ayuntamiento esos padres de familia mire lo que están haciendo que quieren que vayan a robar o sea es un problema falta de formación lamentablemente y de doble moral mi querido amigo eso es así deberían estar disponibles esos espacios para los peatones pero en el momento en que la institución o departamento del ayuntamiento encargado quiere cumplir su responsabilidad entonces comienzan los ataques a las autoridades también la última llamadita que recibo a su orden buen día buen día Pablo si yo estaba absorbada con un vellito recibo de este y estaba así muy simple amén amén eso es bueno por lo menos servir para algo aunque sea hasta para la gente que se ponga guapa como la doñita amiga de José Báez doña José y yo somos pana pana pero a veces José creo que está también pagando llamen a Braulio y digan que me deje hablar hasta aquí este momento de interacción telefónica con nuestros oyentes y televidentes a nombre de Ferretería y Superblog Fabio recuerden la alcancía señores se está terminando el año se está terminando el año como va esa alcancía aquí tengo el resumen de noticias que me envía el chico ángel resumen de noticias y servicios ofrecido por el chico ángel a la revista informativa a nombre de electrocapellán ventas de electrodomésticos baterías inversores aires acondicionados y cámaras de seguridad se entregó a las autoridades policiales el nombrado Heriberto de la Cruz Conejo te van a jalar las orejas ahora Conejo acusado de matar a su yerno Marcos Sandoval en el sector Villa Nazaret manifestaciones de dolor ha causado el fallecimiento del empresario y político romanense Jorge Rodríguez Telemín su cadáver será traído al país en los próximos días y la policía nacional apresó en esta ciudad al nombrado Edward Rivera la magia ahora tú eres mago de 43 años presunto integrante de una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito ese fue el resumen de noticias y servicios ofrecido por el chico ángel a la revista informativa en la voz de Braulio Mejía en breve ya regresamos con el Titúa de la mañana la revista informativa esta es tu emisora bendición FM la que te bendice bendición el 27 de septiembre de cada año la república dominicana celebra el día nacional de la veña declarado mediante la ley 204-84 esta celebración se enmarca al llamado mes de la biblia en el mes de septiembre celebrado por los cristianos de varios países del mundo para los evangélicos esta conmemoración es debido a que el 26 de septiembre del 1569 se terminó de imprimir la primera biblia traducida al español por Casiodoro de Reina esta traducción fue revisada por Cipriano de Valera años más tarde lo que le puso el nombre de Reina Valera el ministerio bendición incorporado se une a la celebración del día nacional de la biblia continúa el gran operativo de la vista con la optómetra Keila de la Cruz en la parte frontal de radio bendición tendremos consulta lentes y monturas para niños y adultos contacto 809-462-2582 si este sábado 14 de octubre 2023 desde las 8 de la mañana costo de consulta 200 pesos por persona y recuerda que la lámpara del cuerpo es el ojo no la dejes apagar bendición 95.1 FM ferretería Abreu Valdez en la Rafael Fernández Domínguez número 100 todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción madera pintura artículos ferreteros y mucho más Jesús Valdez sigue haciendo de Villahermosa un mejor municipio 809-813-4281 829-767-7776 Autoservicios Sánchez en la Gregorio Luperón frente a la Escuela Pública Mercedes Laura Guiar abierto de 7.30 de la mañana a 6.30 de la tarde todo tipo de lubricantes seguros cambio de aceite gratis también tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo Domingo Sánchez su propietario y las atenciones de Enrique Reyes el Gordo ese sí sabe de aceite más de 38 años de experiencia 809-556-4447 829-843-2953 Autoservicios de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia a esta hora Cata Patria Cata saludos especiales que Dios los bendiga muchísimo de manera abundante mi hermana Raquel también saludos y feliz varios días allá en la cafetería Dulce Jesús allá en la cafetería puestos usados de pasolas y motores, Edward, gracias por estar siempre en sintonía con nosotros, la bendición del Altísimo siempre, siempre permanezca a tu lado y lo haga de manera abundante. Voy con las noticias del ámbito cristiano inmediatamente, el testimonio niño se salva de morir ahogado tras la oración de su hermano. El programa Balanco General ha compartido imágenes del dramático momento capturada por una cámara de seguridad, el niño estaba entretenido jugando cerca de la piscina de su hogar cuando accidentalmente cayó al agua, tristemente el pequeño se ahogó y su padre al encontrarlo inconsciente y sin signos vitales se vio desesperado para salvarlo. En el video se puede observar a la familia en estado de angustia haciendo todo lo posible por rescatar al niño, mientras el padre practica maniobras de reanimación cardiopulmonar, su hermano mayor visiblemente afectado se arrodilla y eleva las manos en oración rogando a Dios por la recuperación del pequeño. Vi morir a mi hijo, fue terrible lo que iba a ser un día feliz cuando abrimos la piscina, terminó siendo el peor día de mi vida, dijo el padre Jean Paolo al programa que lo entrevistó. En el caso del niño, después de entrar en coma, fue ingresado a la UCI, a pesar de los esfuerzos médicos hubo sospechas de que había sufrido daños cerebrales graves, el equipo médico comunicó a los padres, sin embargo, al día siguiente el niño recobró la conciencia tras salir del coma, a pesar de la preocupación de los médicos acerca de posibles daños cerebrales debido a la falta de latidos, el niño sorprendentemente se recuperó por completo en un lapso de tan solo 10 días, sin presentar ningún efecto secundario negativo. La supervivencia del niño fue considerada un auténtico milagro de parte de Dios para su familia. Más noticias en el ámbito cristiano, más de mil cristianos preparan el comienzo del regreso del Mesías en la conferencia reunir a las naciones. La conferencia inicial anual conocida como Uniendo a América congregó tanto a personas de ascendencia judía como a gentiles en un acto de adoración y con el propósito de implorar al Señor con arrepentimiento, según el medio CBN News, se estima que más de mil seguidores cristianos estuvieron presentes en este evento. Corazones y voces se unen al avance y adoración en una conferencia interanual llamada Gotham América en Dallas, Texas, cofundada por el talentoso cantante mesiánico estadounidense israelí Joshua Aron. Escribió Jerusalén Dateline, anteriormente conocido como Twitter, en ex. El equipo encargado tuvo danzas y canciones en diferentes idiomas, además de incorporación de elementos judíos como el chofar. Yo le preguntaba a alguien que estaba tocando el chofar, tocándolo, y le pregunté, ¿hay algún efecto especial tocando el chofar? ¿Algún efecto espiritual? Gracias a la persona, que fue un estudioso de costumbres hebreas, me escribió de manera privada, me dijo, no, no, pastor, yo, yo me gusta tocarlo, me gusta tocarlo, pero no, no, porque él sabía por dónde yo iba realmente, porque hay gente que creen que tocar el chofar trae algún tipo de bendición espiritual especial, así como también el que usa, también lo digo por otro lado, el que usa el aceite para orar. El chofar, per se, por sí mismo, no tiene ningún tipo de poder mágico espiritual. Ni el aceite tampoco. Ni el aceite tampoco. Ni que el evangelista muy ungido se quite el saco y lo tire pa'l y la gente caiga, nada de eso. No, de que va a pasar el saco, el saco ungido. Nada de eso. Eso usted lo puede hacer un día y por la fe sucede, o pasar un paño, ¿verdad? No hay que pasarle, pasar el paño a la gente para que reciba el timón del Espíritu Santo, la persona está con los ojos cerrados, le topa el paño. Y oye, convirtiendo el evangelio en charlatanería, demasiado espectáculo, pastor. Eso puede suceder un día. Yo hablaba en la clase del menéutica anoche, que hay muchos ejemplos en la Biblia que no necesariamente, que son buenos ejemplos, porque no necesariamente debemos seguir en un método. Ah, de yo, de que entrar a un solar en los pisos, porque el Señor le prometió, habrá que todo lo que pisara la plata de vuestro pie, será vuestro. Agarrar un versículo o un hecho específico del Antiguo Testamento para implantarlo hoy, como que tiene que ocurrir siempre. No. O como el profeta Eliseo, que se subió encima del niño, boca con boca, mano con mano. Déjame orar también por este, de esa manera, para que reciba sanidad. O trágame sal con un cubo, y quince días el cubo con sal, y que todo el que mete la mano sale con cuartos, no, ven, no. No, no, señor. Pero eso no se puede predicar, porque estamos fuera de la visión. No, no, señores. Usted puede un día hacer un simbolismo, puede hacerlo, pero no es que todo usted se va a correr haciendo simbolismo todo el tiempo. Y la gente llega a creer, explicarlo, lo que usted está haciendo, el conocimiento, haciéndole entender al pueblo lo que usted pretende, lo que usted siente en ese momento. Cuando yo voy a orar por alguien que tiene un aceite que lo utiliza para orar, así mismo yo oro y le digo, bueno, no es que el aceite lo va a hacer. Este es un simbolismo en el que Dios lo usa, lo usaba, y le digo, claro, no le digo que no lo use, pero también le digo cuál es la estrategia o cuál es la verdad de ese elemento. Claro. Así como también, porque Jesús agarró, escupió en tierra, hizo un lodo, le untó a alguien en los ojos y fue sano. Ah, entonces yo voy a agarrar. A cada rato. A cada rato utilizar, echarlo en el suelo, ponerle lodo a la gente porque Jesucristo lo hizo, si él lo hizo. Y un día, quién sabe, alguien lo puede hacer, porque no se descarta la posibilidad. Pero no es que lo tomemos como norma, de que así se sana más rápido, porque Jesús lo hizo de esa manera. Más noticias en el ámbito cristiano. Se volvió viral al adorar usando un tubo de oxígeno. Se sanó de cáncer y exalta a Dios por el milagro. Se trata de Jacqueline Silva, de 30 años, hizo famosa en internet al danzar y adorar mientras utilizaba un tubo de oxígeno. A pesar de sus problemas de salud, ella sigue siendo parte del grupo de danza llamado Hijas de la Promesa. Hoy tiene un testimonio de contar sobre el poder del Señor. Sus problemas de salud le hicieron ir al quirófano y enfrentar posibles diagnósticos médicos con la fe en Dios. Ella padecía de un nódulo en un pulmón y el proceso para superarlo le ha hecho estar más cerca de la muerte. Y ella adoró al Señor, hizo su acto de adoración con tubo y ella se hizo viral y Dios la sanó del cáncer. Más noticias. Policía hace llorar a un pastor detenido por exceso de velocidad al mostrarle una conducta poco usual. Tras ser arrestado por conducir a alta velocidad, un pastor en Springfield guardará en su memoria la gentileza de un agente de policía local que lo escoltó personalmente al hospital. El oficial mostró comprensión cuando el pastor le explicó que su hija se encontraba en una situación médica crítica. Esta experiencia será difícil de olvidar para el pastor. Él iba rápido porque iba para el médico. Y como no es una ambulancia, lo detuvieron. Al detener la policía, lleva exceso de velocidad. Él le muestra la situación y el policía agarra y se fue adelante de él y lo ayudó. Eso fue en la tarde del 17 de septiembre. Cuando el pastor notó que su hija de tres años comenzó a tener un ataque de tos. Ella había estado pasando por esto durante aproximadamente media hora. La frustración iba en aumento y entonces sí estaba volando por Madison. Estaba volando de exceso de velocidad. Oye, te pido disculpas por el exceso de velocidad. Mi hija creo que puede estar teniendo algo parecido a un ataque de asma. Y solo estoy tratando de llevarla al hospital. Sin dudar, el oficial actuó rápidamente al identificar la urgencia médica. Ordenó a Morrison encender las luces de emergencia. Lo siguió de inmediato y se apresuró a entrar a su vehículo. Lideró el camino con las luces rojas parpadeando, brindando una escolta al pastor para evitar retrasos en los semáforos. La semana pasada me detuvo. ¿Sabe qué? Aquí en Autovea del Este. Sobre todo desde Boca Chica hasta San Pedro Macorís. Cada tantos kilómetros hay policías midiendo la velocidad. Y yo siempre vengo a una velocidad normal. Pero en ese momento como que me aceleré un chin. Y ahí apareció de la nada. Me dijo, usted va a 122 kilómetros por hora. Y el ángel se había pegado. Y yo le dije, wow. Ah, no, es a 160, dice. Ahí es que se apella, 122 se acomoda. Pero te va diciendo. El ángel se acomoda y se aprieta un chin, se agarra del asiento cuando va a 120. Bueno, y me para ahí. Le bendiga. Ah, usted es cristiano. Sí, sí, nosotros vimos una actividad. Ah, bueno. Mire, pastor, usted venía a esa velocidad. Ay, disculpen, agente, disculpen. Pero está bien, yo le voy a dar un chance. Y yo huyéndole a una multa, por Dios. Y no por eso venía rápido, por huir a la multa. La conferencia teológica de John MacArthur es interrumpida y se desalojan a todos por amenaza de bomba. Y todo el mundo sale huyendo porque se dijo que había una bomba en ese lugar en donde estaba John MacArthur dando una conferencia. Y finalmente, Sex Education y otros escenarios de Netflix que inducen a menores a la pornografía y una vida sexual sin control. El Consejo de Padres y Medios de Televisión alerta a los padres sobre una serie de Netflix llamada Sex Education que muestra jóvenes en situaciones sexuales y contiene imágenes pornográficas. La serie sigue la historia de un chico de secundaria que crea una clínica de terapia sexual para sus compañeros. Desde que se emitió por primera vez en el 2019, la organización Padres y Medios de Televisión ha estado trabajando para crear conciencia sobre los contenidos inapropiados que muestran en esa serie. Hasta aquí de las noticias del ámbito cristiano, continúen con más la revista informativa. Recuerda que llegó a la romana Casa de Jesús, ropa extranjera de marca, zapatos para niños y adultos, calle Quinta Vista Catalina. Tienen servicio de delivery, solo tienes que llamar al 829-987-3414 con Judith Navarro. Casa de Jesús, ropa extranjera de marca y calidad para niños y adultos. No tienes nada que hacer, jovencita. Señora, llega la romana Andrea Academia de Belleza Internacional. Usted puede estudiar allí belleza general, uñas acrílicas en todos los niveles, maquillaje profesional, masaje estético corporal, diplomado de cejas y pestañas, experta en extensiones, bebería, diseño de trenzas, pelo rasta, colorimetría capilar, diseño de corte profesional, corte profesional, colorimetría capilar, máster en blower y herramientas térmicas, shampoo y aplicación de queratina, diplomado, elaboración y postura de peluca y frontal, en fin, también muchos talleres. Ellos están en la calle Doctor Teófilo Ferri, esquina Zafiro, Plaza Coarón, Las Piedras. Puedes llamar al 809-556-1550 o vía WhatsApp 849-472-9879. Andrea, Academia de Belleza Internacional. David Rosario, el compadre, regidor, Partido Reformista Villahermosa. También está Miguel Charles, trabajando por ti, regidor ERSC. Recordando también el curso sobre bandejas personalizadas el sábado 30. Aprenda en este curso, taller técnicas de engoltura, tipos y tamaños de bandeja, cotización, presupuesto. Solo tiene que llamar a Viviana al 829-695-8094 o al 8097-2975-41. Fe que produce milagros, el Ministerio Internacional CCD, Caminando con Dios, invita a esta actividad del 10 de noviembre con Egleida Beliar y en el mensaje el Pastor Alexis Zambier. El momento para el maravilloso mundo de los deportes, pero antes recordarte sobre el transporte escolar y excursiones a reyes. Seguridad, seriedad y honestidad. Si tienes un viaje de la congregación, no tienes cómo enviar tus hijos o con quién enviar tus hijos a la escuela o al colegio. Un viaje desde la escuela a cualquier lugar de este país, transporte escolar y excursiones a reyes. Puede llamar al 829-987-9901. Y prepárate a participar de la capacitación para emprendedores en redes sociales con la empresa Elegant Media Group. Llama al 849-875-9106 para que te den más informaciones. 849-875-9106 o síguelos en Instagram, Elegant Media Group. De Chireno Tenis, el palacio del tenis en esta ciudad de la Romana y en todo el este del país. Con un local que vale por tres, ahí en la Gregorio Luperón, próximo al sector del Cajuil. Puede usted poner su negocio y surtirse en De Chireno Tenis. ¡El Bichireno! José Baez, lo hiciste por lana y te fuiste traclado. ¡Tú sí sabes de tenis, papá! Las informaciones del maravilloso mundo de los deportes. Bueno, hoy inicia la serie final del torneo de baloncesto municipal en Villahermosa. La tropa azul del oeste, los vaqueros de Junior King, a enfrentarse a la pandilla roja de Jonathan Matos Débora, representando a la zona sur. Hoy desde las ocho de la noche, J.L. Marten Deportes. Buen día para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros, con este toque de queda de cada día, tu revista informativa. Y comenzamos hablando del torneo categoría C, que se está celebrando en el play de softball Osiris Mercedes de San Carlos. Y en el día de ayer, el equipo de los Guerreros de Dios le ganaron los dos partidos. Al equipo de los Delfines, el primero, doce carreras por once, y el segundo, diecinueve carreras por cuatro. El standing en el grupo A tiene a los viejitos de la veintiséis, cuatro victorias, cero derrotas. El equipo de los elegidos, tres victorias y una derrota. El equipo de los Blue Jays de Milvio, una victoria y tres derrotas. Y el equipo de los Delfines tiene cero victorias y cuatro derrotas. En el grupo B, el equipo de los nacionales, cuatro y cero. Los Rangers de Pablo y el equipo de la Conquista, dos y cero. Los Believers y el equipo de Alberto López tienen cero victorias y cuatro derrotas. Se está jugando todos los días, son dos torneos, uno categoría C, uno categoría D. Desde las siete de la noche, Play Osiris Mercedes de San Carlos. Estos dos torneos organizados por la Asociación de Nuestra Provincia de la Romana. Más informaciones con relación al mundo de los deportes. Las reinas del Caribe llegarán hoy a República Dominicana, luego de su clasificación para los Juegos Olímpicos, Londres, para los Juegos Olímpicos, París 2024. Las reinas del Caribe, tras lograr su cuarta clasificación a unos Juegos Olímpicos, llegarán este martes 26 de septiembre en vuelo de American Airlines 1574, que arribará a las 5.58 de la tarde por el aeropuerto Las Américas. La información la dieron a conocer el licenciado Cristóbal Marte Jofis, presidente del proyecto de selecciones nacionales, y Milagros Cabral, directora general. Así que hoy llegan nuestras reinas del Caribe por el aeropuerto de Las Américas, 5.58 de la tarde, las reinas que vienen de clasificar para los Juegos Olímpicos París 2024. Buena noticia para los atletas dominicanos, y es que recibirán incentivos esta semana. El equipo dominicano finalizó en el quinto puesto en el medallero, tras totalizar 111 medallas repartidas en 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. Los atletas dominicanos que lograron medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, comenzarán a recibir desde esta semana los incentivos económicos ofrecidos por el gobierno, por un monto superior a los 37 millones de pesos. Este reconocimiento del gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deporte y Recreación, Mideret, está motivado en el trabajo que realizó la delegación dominicana, en la cita salvadoreña, donde finalizó en el quinto puesto en el medallero, con un total de 111 medallas, 25 de oro, 36 de plata y 50 de bronce. En deportes individuales, los que obtuvieron medalla de oro recibirán un incentivo de 150 mil pesos, los de plata 100 mil pesos y los que alcanzaron bronce 75 mil pesos. Entre ellos está una de acá de la romana, Marisabel Senyú, que consiguió medalla de oro y recibirá su incentivo de 150 mil pesos. A propósito, le terminaron la casa a Marisabel Senyú, allá en Villacaoba, por el Comajón. Todavía, todavía no le han terminado su casa. Con relación al béisbol invernal, bien interesante que está nuestro béisbol dominicano, en el día de ayer, todos los equipos arrancaron sus prácticas, a excepción de los toros, que ya habían empezado la semana pasada. Con relación a los leones, el dirigente Víctor Esteves apela a la pasión y el compromiso del equipo Escarlata. En la apertura de las prácticas de los leones del escogido, el dirigente Víctor Esteves motivó a sus jugadores a tener total identificación con la camiseta roja, con el objetivo de la organización de conseguir la corona 17. La pasión y el compromiso por el escogido debe de ser primordial. Por eso les dije que cada vez que tengamos el uniforme puesto, debemos tener identidad con el equipo y con el propósito de ganar el campeonato, dijo el nuevo dirigente de la tropa Escarlata. Miguel Ángel Sanó, con el equipo de las Estrellas, dice que estará con el equipo todo el año, aunque consiga contratos. ¿Cómo le fue a él? ¿Ah? ¿Ustedes lo despidieron? ¿Él no estaba con los mellizos? Él no jugó la temporada pasada. ¡Ay, hombre! Ahora va a jugar aquí. Dice que va a jugar la temporada completa, que aunque consiga contratos, va a seguir con el equipo verde. Jesús Mejía, gerente general de los Toros, dice que hay posibilidades de que Vladimir Guerrero Jr. se uniforme con los Toros esta misma temporada. Puede ser. No creo que esta misma, pero puede ser. Ángel Ovalles, que es el gerente general de las Águilas, pide compromiso y disciplina, sean fortaleza de los jugadores de las Águilas. Compromiso y disciplina para ganar el campeonato y reunirnos todos en Miami, es la... en la Serie del Caribe, es la petición que les hago. Ese será nuestro norte, dijo Ángel Ovalles, gerente general, en una arenga a los jugadores en la apertura de los entrenamientos 2023-2024. ¿Es en Miami la Serie del Caribe? Sí. ¿Es en Ría Heredia? ¿No va a preparar viaje? No, porque él preparó para el año pasado. ¿Para Venezuela? Es bueno saber si va... Lo que pasa es que Venezuela es la segunda patria de Genjeredia. Sí, pero nadie sabe. Después del primero puede seguir. Tiene la experiencia. Un continente, un contingente de 24 peloteros, acompañado por la presencia de dos refuerzos y el primer pick del sorteo de novatos, se presentó este lunes a la primera práctica oficial de las Águilas Ibaeñas en el Estadio Cibao. Déjame ver más informaciones. Gigantes comienzan entrenamientos con la presencia de jugadores estelares. Con la presencia de cerca de 45 jugadores, los gigantes del Cibao iniciaron este lunes sus entrenamientos con miras a la próxima temporada de béisbol 2023-2024, que estará dando inicio el 19 de octubre. Déjame ver los jugadores que estuvieron presentes. Ángel Alberto, Carlos Peguero, también estuvo presente Iván Castillo, Kelvin Gutiérrez, también en calidad de invitado, Jordani Valdespín, también estuvieron presentes, déjame ver, Seuli Matías, entre otros jugadores. Jordani Valdespín está como invitado con el equipo de los gigantes del Cibao. Se salvó el país. José Offerman dice que buscará repetir la receta del éxito del torneo pasado con el equipo azul. Repetir la receta que nos dio el Campeonato Nacional y del Caribe es lo que está en la palestra de los Tigres del Licei desde el comienzo de los entrenamientos. Eso está en la mente y en el ánimo del dirigente de la Tropa Azul, José Offerman. El año pasado ya pasó, ahora tenemos en mira, salir a buscar la fórmula del éxito para repetir el campeonato, dijo José Offerman al ser consultado en una entrevista para el canal de YouTube de los Tigres del Licei. Caliente el béisbol dominicano. Llegaremos a caleta de las manos con moreta. Caliente el béisbol dominicano que estará dando inicio el 19 de octubre. Con relación al béisbol de las grandes ligas, solo cuatro partidos en el día de ayer, el equipo de Houston venció a Seattle cinco carreras por una. Justin Berlander, ocho entradas de una carrera y ocho ponche para el viejete de 40 años, Justin Berlander. Ese partido lo perdió Luis Castillo, lanzó durante seis entradas, permitió cinco carreras, ponchó a cinco bateadores, catorce victorias, ocho derrotas, tres punto veinte de efectividad y doscientos quince ponches. Castillo no perdía un juego desde el catorce de julio. No perdía un partido. Texas cinco por una venció a Nahai, los Yankees seis por cuatro vencieron a Arizona y el equipo de San Francisco dos carreras por una a los padres de San Diego. Resultados de ayer, beige por otoño invernal. Con relación a la NFL, dos partidos se celebraron ayer, el equipo de los Eagles de Filadelfia venció a los Buchaners de Tampa veinticinco por once con su mariscal estrella, Jalen Hersk. Buen comienzo para los Eagles, tres victorias y cero derrotas. El equipo de Cincinnati, los Bengals, diecinueve por dieciséis, vencieron a los Ángeles Rams con buen trabajo de su mariscal de campo que estaba en duda para ese partido Joe Burrow y el equipo de los Bengals le ponen número a la casa, una victoria y dos derrotas. Braulio, hasta aquí Las Deportivas. Recuerden el bazar que estará auspiciando ¿cómo se llama este sazón? Ahora se me olvidó de Ruth Adames. Viernes, sábado y domingo ahí en el Parque Duarte de esta ciudad de La Romana. Pero usted podrá encontrar diferentes cosas, un bazar para emprendedores, ropas, zapatos, pitaya y también resina. Mire qué hermosura hace la joven Elisa en resina. Ya ver, un bolira fue hermoso que me envió ayer. Esto yo lo voy a guardar a sí mismo por un tiempo. Mire, esa ave de Braulio. Es tan hermosa. También un trabajo magnífico. Busque en Instagram resina by Elisa para que le dé apoyo a esta jovencita de esta ciudad de La Romana hija de nuestra amiga Ruth Adames. Y participen de ese bazar viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Todo por hoy este martes 26 septiembre 2023 aquí en la revista informativa. Hemos llegado a ustedes gracias a Melliza Comercial tu tienda de verdad de la calle Héctor Rení Gil esquina bienvenido creales 86 gracias también a la ferretería Abreu Valdez todo lo que buscas en un solo lugar Fajesa inmobiliaria verdaderos gestores de soluciones inmobiliarias Wyn Telecom por todos los lados siempre conectado y el centro de especialidades odontológicas de la doctora Sara Kim sanando sonrisas y elevando la autoestima mañana tenemos una nueva cita hacia el todopoderoso así lo tiene planificado dentro de su perfecta y divina voluntad Hilario Valio Juan José de la Cruz Kelly JL Marte hablando de deportes ausente en estos días Carlos Sota Sánchez quien conversa con usted Ebraulio Mejía la voz de Villahermosa que no te engañen ni te vendan otra cosa tu alcalde en el 2024 debe ser la voz de Villahermosa las hermanas que oran por mi siguen diciendo que yo soy el locutor que sirve hasta para remedios les decimos hasta la próxima no mueve el leal en breve debe iniciar el programa clamando en bendición a cuidarse del dengue cuidado con el dengue